En el fondo del río está la calma, en el paso del tiempo la razón, pero estando contigo mi vida me siento mejor. Como los ciegos, si no pudo. Música 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 Como los ciegos. Música Mi buena suerte, mi paz, eres mi estrella acá, eres mucho más de lo que olvidé. Música 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 Música